El empujón censurado de Alba Carrillo a Bea Jarrín También estuvo presente en la famosa fiesta donde comenzó el idilio entre Alba y Jorge Desvelaba recientemente que la modelo la apartó de una manera bruta Cuando se interpuso entre ella y Jorge durante la fiesta de Unicorn Dando a entender que ésta le habría empujado Después de unos días horas alejada de los focos Tras tocar fondo por la presión que ha sufrido en los últimos días Carrillo la que daba la réplica Bea Jarrín a su compañera en fiesta Lo que hizo fue quedarse la primera de la cola para ver si también pillaba algo Yo te vi con la boca metida en el cuello de Jorge Estabas ahí para ver qué era lo que pillabas A Ucrania a por el Puyetscher deslizó sobre su compañera Unas palabras que no sentaron nada bien a la periodista Por su parte, Diego Arrabal ha desvelado nuevos datos sobre lo sucedido con Jarrín Quien comparte amistad y representante con Jorge Pérez Bea se acerca a Alba y a Jorge en la fiesta para separarlos Y entonces a Alba le pegó un fuerte empujón Cuenta el paparazzi a través de fuentes que estuvieron presentes en la fiesta en aquel momento Un empujón que la manda a la otra punta se la barra Continúa, Bea Jarrín iba a contar en primera persona todo este suceso la semana pasada Pero según aseguran, Alba se entera de sus intenciones Y es justo en ese momento es cuando amenaza con abandonar la cadena para la que trabaja A raíz de ahí, Mediaset le habría prohibido a Beatriz mencionar todo lo relacionado con este asunto La periodista estaría tan afectada por lo que vivió que, según Arrabal Habría barajado la posibilidad de demandar a Carrillo Algo que al final no ha sucedido ya que, si Inter ponía esa denuncia La gran protagonista de la semana en Telecinco no podría continuar colaborando en la cadena Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana